El senador Leonardo Loza el día de hoy agradeció a Evo Morales por el consejo que le daba pues al senador Loza también el día de hoy la verdad que se sigue celebrando pues el cumpleaños de Evo Morales vamos a ver pasajes de esta nota donde las diversas organizaciones sociales siguen felicitando al líder de América Felicitarle nuevamente por sus cumpleaños agradecer este detalle a nuestro hermano presidente ya una semana parece que estábamos festejando 3, 4 días venimos agasajando festejando a nuestro presidente pero presidente muchísimas felicidades y gracias por ser siempre tan humilde sabio además con tantos consejos yo personalmente muchas cosas aprendo de él uno de ellos es el tema de la puntualidad y cuando era dirigente el presidente estaba antes de la hora fijada él ya estaba sentado me agradó la honestidad alguna vez él me venía y me decía ¿por qué no contestas el teléfono? he aprendido eso también así que veo muchas cosas he aprendido y seguimos aprendiendo para apostador a nuestro presidente moral más queo como el presidente de falar es a seguir siempre con mucha fuerza en principio hermano error realmente estás todavía en guatayajaxu Muchas felicidades hermanos, yo primeramente quiero, a nombre de la dirección departamental, quiero agradecer a nuestra hermana Nayibí, al hermano Freddy, de la central campesina, quienes han encabezado nuestro alcalde de Punata, y también agradezco a las personas quienes han apoyado también, quienes han apoyado informalmente en las noches de día, organizándose en cada uno de los municipios. Muchas gracias hermanos de Punata, les agradezco, esta actividad nos ha salido bien, no es la primera ni la última esta actividad, si no tenemos todavía, mañana por ejemplo estamos en Totora, Yungas, Bandiola, después tenemos lo que es el Apicirca, y así mismo también hay otros más que se está planificando también, entonces nuestras organizaciones siempre nos piden y nos solicitan a que llegue nuestro hermano Evo Morales. Muchas gracias hermano Alcalde, hermana Nayibí, nuestro hermano central campesina de Punata, muchas gracias hermanos, ustedes si han tenido la convocatoria, gracias también a los hermanos quienes han colaborado, muchas gracias hermanos, muchas felicidades hermanos, el pueblo está con ti. La palabra Presidente, primero agradecerte por la visita, la primera concentración se suspendió por tu viaje, hemos conocido mucha gente vino igual, hoy también han respondido, eso es el agradecimiento de la población de Punata, por tantas obras que han ejecutado en nuestro municipio de Punata, colegios, escuelas, supermercados Evo Morales, en nuestro hospital, la doble vía Santa Veracruz 45, canales de Diego, y otras obras que están aquí y la población conoce. De verdad agradecido presidente contigo, ha visto su pueblo, aquí estamos su organización, su alcalde, sus concejales, y vamos a trabajar para que usted sea presidente nuevamente, 25-30, bienvenido y presidente. La palabra compañero Evo, hermano tal vez, yo hace rato también mencioné que siempre es una persona de usted, no somos ciegos, no hemos visto todas las obras que usted en su gobierno ha gestionado en una inmensa mercado, un inmenso hospital, la doble vía, todo, ya lo hemos manifestado todo, pero estamos muy contentos de que, tentos de que usted con su presencia hoy está compartiendo con nosotros, y como es su asalacito, entonces hay que rebansear todavía eso, y entonces muchas felicidades compañero Evo, a nombre de todas mis organizaciones sociales, que Punata está al 100% contigo compañero Evo, y felicidades hermano, un abrazo. ¡Arriba Evo! ¡Arriba! A ver, gracias, primeramente, para mí es un honor estar aquí en Punata, primeramente, hermano alcalde, por recibir a nuestro presidente, hermano Evo Morales, Como dirigente de la CESU, quiero hacer llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos, hermanos, dirigentes, que hoy es un día muy importante, que han hecho una concentración, ahí está el pueblo, que está junto con su pueblo, con su dirigente, y con su líder, que es muy importante. Este, la gente no se ha convocado, como ellos lo hacen, pero hoy hemos visto que realmente la gente está consciente del sector campesino, está unido, más que nunca, algunos caracteres, obviamente, han de chupa hacia el gobierno, ya no es nuestro gobierno, eso hay que decir bien claro al lucho. El lucho es un traidor, porque ha utilizado la silla del instrumento político para ser presidente del Estado plurinacional. Nosotros hemos apoyado, después del golpe de Estado, nos ha costado esperar, como decía aquí hace rato el hermano Dictano, todos hemos sido perseguidos, todos hemos peleado, nos ha costado sangre el lucho nuevamente para volver a ser gobierno. Hemos confiado, el hermano Evo ha confiado ciegamente al hermano Lucho, pero ahora ya no es, ese hermano ya no es hermano, es un traidor para nosotros. Por eso, hermanos, hoy en estos momentos me alegra y realmente quiero felicitar a los dirigentes y dirigentes que hoy han proclamado a nuestro comandante, líder Nato, Evo Moral Saima, 25-30. Ese es nuestro objetivo, y no tengan miedo hermanos dirigentes, en todos los sectores hay que proclamar, es el inicio de campaña, estamos empezando de cero, porque más antes cuando no teníamos gobierno, cuando no éramos nada, teníamos que caminar con nuestro propio esfuerzo. A veces nos aportábamos a 50-30, a lo que se podía, ahora estamos viviendo la misma situación. Y por eso yo quiero decir, hermanos, hermanos bases, hay que ser fuerza, aquí está nuestro secretario general también, de la única que realmente está acompañando, están nuestras organizaciones sociales, aquí está nuestro departamental, lo más importante es la unidad. Con la unidad vamos a llegar lejos, y con la verdad vamos a llegar lejos. Nosotros no somos traidores, no somos como ellos, ellos manejan con prevenida semejante corrupción que está pasando. Un claro ejemplo, hoy día decía el hermano diputado, hay colas tremendas en el tema de surtidor, no hay combustible, hay un desabastecimiento, no solamente es el tema del transporte, eso hay que decir hermanos diputados, hermanos senadores, nos afecta al sector agrario, porque realmente nosotros también, por un centro de mano con combustible, utilizamos maquinaria, y realmente nos está afectando, creo que es momento de pronunciarnos, hay que hacer seguimiento de situaciones, pero sí, hoy es muy importante que estamos al lado de nuestro hermano, líder, comandante Nato, y que realmente estamos seguros, el pueblo te pide hermano Evo, que tú seas nuevamente presidente del distrito centro. El pueblo es el objetivo de cada uno de nosotros hermano, nuestra tarea hermano, estamos empezando, empezaremos a trabajar con fuerza, para que realmente nuestro hermano Evo siga adelante, y aquí su pueblo está junto con usted hermano, y sus dirigentes están al lado de usted hermano, siempre van a ser acompañados en todos los actos hermanos. Que sea buena a usted hermano, ayúdenme hermano, que viva Evo 어 pro Alzheimerходит, que viva. Que viva Punata, que viva. Que viva el instrumental político, que viva. Gracias hermano. Se me permite. Por favor, con mucho cariño. Esto es porque sabemos que sí vamos a ganar. Mi compañero, compañeros, hermanos y hermanas, a nombre de representación de transporte, como lo hay igual ratificado. En esta situación de la política, nato, líder, porque a un nato líder no a otro se emplaza. Ni Héctor, ni Loza, ni Acáfe, ni Torino. Así de claro, así de claro. Podemos ser estudios, podemos ser protectores, podemos ser portavoces a un líder jamás que se emplaza. Y eso tienen que entender, tenemos que entender. Él es un papá y nosotros somos un hijo. En ese aspecto todos debemos cuidar a un líder hasta que el Divino Creador nos dé la vida. Compañero Evo, hermano Evo, como le he dicho hace rato en el discurso, usted es un nato líder. De aquí a unos 20 o 30 años vendrá otro líder. Seguimos los pasos de líder nosotros, no somos líderes. El único líder, por eso dije, desde los ochenta y tantos, él dio la vida. Si este hombre, pues humanidad, no estaba en el terreno pisando, seguramente es el instrumento más canácico. Lo han secuestrado, lo han torturado, pero nunca se ha dado el líder. Y a eso se llama ser líder. Como tanto, Rubén es el capitán, en sus cumpleaños que ha cumplido, como lo han llamado ya a Guasallariaco. Compañero Evo, hermano Evo, a nombre del transporte, cuando era tal vez presidente de una junta de Kinder Jesús Lara, ¿Qué maravillas rutas que lo ha hecho? ¿En cuántos años? Estamos hablando de 10 años, desde cuando no han podido hacer en 500 años, el sillar, la doble vía de Santa Cruz hasta 45, y otros más que podemos mencionar. Por tanto, yo pido, hermanadamente, todos los que estamos presentes acá, acompañando frente a frente, somos hijos de un líder, y no nos sentimos líderes nosotros. Yo, a lo menos, yo no soy líder, por el momento. Si queriendo tutelarse como líder, estarías reemplazando al líder máximo. Entonces, no somos. Entonces, compañero Evo, Dios, divino creador, que te brinde, que te dé también sabiduría más, y que te haga cumplir más años más, y que nos acompañe tal vez más en su futuro. ¡Felida Evo! ¡Felida Evo! ¡Felida Evo! ¡Felida Evo! No soy yo, no eres líder. ¡Vamos, te he dicho! Bueno, hermano Evo, estamos en Huatayashiaku, ya no es nuestro cumpleaños. Ya, ¿qué corte, qué corte? Huatayashiaku, a veces, están presentando los hermanos, Imacia y Huatayashiaku, dices. Cuando es nuestro cumpleaños, nuestro matrimonio, o algún agazaje importante, al día siguiente, antes que amanezca, entra mamá y papá. Y creo que nosotros nos consideramos aquí una familia, entre nosotros siempre nos decimos palabras sabias. Yo, por ejemplo, para expresarme o algo, siempre escucho primeramente alguna intervención de nuestro líder, siempre. Eso es lo que a mí me ilumina, me guía. Y es así, nosotros entre aquí los que estamos dando, tal vez, algunas palabras, siempre queda algo, siempre. Y eso es las recomendaciones de papá, mamá, esas las recomendaciones de familia, eso es el Huatayashiaku. Tal vez pueden malentender, pero hermano Evo, tú sabes que el punata tiene sus soldados. Te lo he dicho cuando he venido la primera vez a tu casa, te lo digo siempre, aquí tiene sus soldados. El punata no puede olvidarse, desde la entrada, desde la calle que viene a nuestra provincia, a nuestro municipio, da tu nombre. El hospital, lo que nos ha dejado el mercado Evo Morales, colegios con tu nombre. No te vamos a olvidar nunca, hermano Evo Morales. Aún estés en el más allá, punata te va a deportar siempre, hermano Evo. Aquí está tu gente y siempre vamos a estar aquí. Muchas gracias, compañeras y compañeros del punata, autoridades que acompañan. La concentración ha sido una gran sorpresa. Yo no creía todavía, pero como dicen, es el calentamiento, el inicio. Héctor dijo, va a ganar a punata. No creo. Es una sana competencia, ¿no? Quien concentra a la gente, su esfuerzo, su compromiso con la patria. A ver, perdón, me había olvidado que la agua, yo les decía, si el programa de mi agua de allí hubiera continuado cuatro años paralizado, los efectos del calentamiento global hubiera sido menor. Paralizado.